Yo recluté un ejército de... ...ardillas terrestres... ...para pelear de nuestro lado. Al sumar fuerza y número, por fin atraparemos a Blake. ¡Uh, Leonard! ¡Suena impresionante! ¡Y costoso! Ah, le haré un descuento. ¡Uh, Leonard! Y ahora, les presento... ¡Al ejército de ardillas terrestres de Leonard! ¡Ah! ¿Qué no lo ensayaste? Es muy poco original, ¿no lo crees? Entonces, te veo luego. Mejor usaré mi rayo hipnótico. ¡Ardillas terrestres! ¡Pongan atención! ¡Inclínense ante su amo! ¡Referencia! ¡Marometo! ¡Pirámide de ardillas! ¡Pirámide invertida! ¡Bombo de ardillas! ¡Por fin! ¡Un ejército capaz de hacer lo que sea mi voluntad! ¡Un ejército poderoso y profesional! ¿Y dónde está tu casco? Lo usé para destapar el baño. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Atrápen a Blake! ¡Blake! ¡Blake! ¡Nuestro día de relajación incluye un regimiento de ardillas terrestres con ojos raros! ¿Por qué? ¿Por qué? Lamento tanto interrumpir su día de relajación. Pero ahora es mi día de reconocimiento. Y así, Blake Meyer, este ejército poderoso y profesional... ¡Corre! ¡Haz desde que termine el monólogo! ¡Buf! ¡Ardillas terrestres, ¡desál a carga!